Lágrimas Junto a ti yo solo conocí El desengano, la tristeza, el desaliento Yo me iré como el murmullo de La melodía que va y viene con el viento Volaré hasta un nuevo lugar Donde no encuentre ni recuerdos ni reproches Buscaré hasta que pueda ser Alguna estrella que me alume en esta noche Lágrimas, no quiero lágrimas Si al conocerte yo lo hubiera sospechado No se habría dado tanto amor Y esa ternura que tu orgullo ha despreciado Junto a ti jamás podré sentir Que tú me llevas como yo en el pensamiento Yo me iré como el murmullo de La melodía que va y viene con el viento Junto a ti jamás podré sentir Que tú me llevas como yo en el pensamiento Yo me iré como el murmullo de La melodía que va y viene con el viento Lágrimas, no quiero lágrimas No quiero llantos ni tampoco despedidas Yo me iré así como llegué Como una sombra que se cruzara en tu vida Lágrimas, no quiero lágrimas No quiero llantos ni tampoco despedidas Yo me iré así como llegué Como una sombra que se cruzara en tu vida Lágrimas, no quiero lágrimas No quiero llantos ni tampoco despedidas Yo me iré así como llegué Como una sombra que se cruzara en tu vida Lo cooking Yo me iré así como un palacio No quiero llantos ni tampoco desejaciones No quiero llantos nadie Como una sombra que se cruzara en tu vida Llantos no tiene ansiedades No quiero llantos ni toma